Música Aquí llegó tu tiburón Música Aquí llegó tu tiburón Música Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite 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 Hoy se me ve, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si no lo permites Si no lo permites, si no lo permites DJ Popi, Diego Peñalba DJ Popi Hoy se fuma como un rata si no lo permites Si no lo permites Mónica, ¿tú quieres? Súmate la tosé, nos fuimos de roces Hoy voy a lo loco, te dejo me conoces Me conoces donde te digo, pa' que se lo gocen Saben quién es Balvin, beso en tosé Y yo no me complico, cómo te explico Y a mí me gusta pasar a la rita Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rita Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos como dos en party Uno fue violeta porque parezco, somos en party Yo son boldovino y algunos fumando maíz La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrastrar Por eso yo sigo acá, ya maneja en tío Yo no me complico, cómo te explico Y a mí me gusta pasar a la rita Y a mí me gusta pasar a la rita Dj Popi. Diego Peñalba. Quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa En la chosla en ropa escuchando todas mis canciones Quítatela Ella quiere más yo te voy más Muñequita linda ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa' ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere uh 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 Voy a darle uh 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 Pa' que siente el uh 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 Y de nuevo el uh 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 Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que siente el un, a, un Y de nuevo el un, a, un Ella quiere más, yo le doy más Miñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuta Ella quiere un, a, un Voy a darle un, a, un Pa' que siente el un, a, un Y de nuevo un, a, un Se hace la loca Por lo que está aquí te muero No, 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 no Que tiene, 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 que Pero acá hay un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la móvila, tenemos siempre que estreno. Mami, tienes el power. Bailando tu flow, una becama con un cauce. Sigue con este paso, te quedo en caso. Mueve los días más. Dale un latigazo suave. Así es como me gusta, sabe. Dime como lo quieres, sabe. Tú pediste más, nada más, dímelo. Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene. Esto se quiere en cuatro paredes. D.J. Popi. No, nadie la tiene. Solo, ni yo, ni yo. Puedo notar, tú sabes lo que quieres. Tengo que con la cara no me sucede. No, Marciano. Yo lo que te quiero es pues. Pa' viajar contigo. Deja tus sabanas mojadas. Tentí que todas las cosas contigo. Y yo lo que quiero es romper. La cama contigo. Deja tus sabanas mojadas. Y hasta cada cuerpo de su cabello. Baby, no te quiero enamorar. Es que yo soy fiel a fallar. El amor me quedó mal. Deja a mi ex pero te acabas de llorar. La cama te hizo mojar. Pasé otra vez. Y si tú quieres repetirlo. Cuidado que vayas a decirlo. Que conmigo en vivo. Quieres sentirlo. Puede que pase. Si te ataque lejos. Y si no, dime real. Que es lo que tú quieres. Se oye el número y conoce el nivel. Que aquí te tapa. Que quiero que le llegue. Lleva una vez y quédate con la merced. Si tú se la ves en el día en que te vas. Aunque yo sé que este lugar de baby man. Somos amigos por la oportunidad. De que lo vemos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.